¿Tú tienes a tu hija, a tu hijo, que te lo llevaste para la universidad? ¡Ya! A mía le toca esta semana, señores, y ustedes no saben lo que es mi casa. No, señores, de verdad, yo la semana pasada la pasé. Yo no aguanto, mi esposa, mi hija, empaquetando, que si necesita, le digo, mía, ven acá, dime la verdad, tú vas a estudiar en la universidad, ¿cómo te va a ayudar tener esto? Bueno, es que necesito esto para... A ver, a ver, espérate, ¿qué es lo peor que te ha pedido? Un paraguas, un espejo completo, ¿qué es lo peor que ha pedido a mí a Raúl? Es que luce feo si lo digo. No, entonces no lo digas. Me dice, quiero una cartera, quiero una cartera que sea de color negra para poder ir a la universidad que sea pequeñita, que yo pueda cargar conmigo, porque las que tengo son más grandes. ¿Quieres una cartera gordita? ¿Qué le recuerda a ti? La tenemos, la termino llevando a la tienda, estamos ahí tres horas, finalmente se compra una cartera blanca. Y da un lugar donde vas a estar llevando y se la pone para salir a comer la primera noche. Sí, aquí ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ya no sé qué hacer. Es que los hombres no entienden. Ay, pero esto, por favor. Es que los hombres no entienden.